Gracias Melina, gracias Luca. Bueno, gracias Alfredo, buen viaje. Gracias. No sé que me... No puedo hacerme el desentendido y hoy decía, mientras tratamos de conectar al dirigente independiente para tener una charla bastante importante, todo este descalabro que es la Asociación de Fútbol Argentino y su entorno desde aquel fantílico día del 38 a 38, les decía que ustedes saben muy bien que yo tengo un lema, que siempre digo, digo lo que veo y lo callo, lo que siento y lo que pienso. Pero tengo sensaciones encontradas porque yo supe tener una gran amistad con el presidente del Colegio del Tribunal de Penas de la APA, el estribano Fernando Milla. Dije que supe porque hay dos carmas que tengo en la vida con esto del teléfono y el que nadie te llame y te hable más. El primero, como todos conocen, ha sido que desde que se fue al Atlético de Madrid, Sergio Agüero jamás me volvió a llamar. El segundo es el estribano Fernando Milla, que hace cuatro años que ha desaparecido de mi entorno, diría. Nunca más me atendió el teléfono, nunca más he ido a sus oficinas varias veces. Hemos tenido una amistad, pero muy profunda con Fernando Milla. Y hoy, que no estamos ni cultivando ni regando esa amistad, me siento extraño. ¿Por qué digo, si lo critico, es porque realmente no me dio más bola? Si no lo critico, la gente va a pensar que por aquella vieja amistad no lo hago. Yo no le voy a dar mucha profundidad ni a Honduras al asunto. Pero digo de que Angelici te hace mucho mal al fútbol, de esto no tengo ninguna duda. Para mí Angelici en el fútbol es un personaje siniestro. Y me parece que esto que ha ocurrido, si acá realmente esto queda en agua de borrajas, será un caso más como todos los que ocurren en la Argentina. Acá somos realmente muy venales, muy olvidadizos. Esto de Angelici no es nuevo. Es cierto de que se acostumbra a ir a pedir por un árbitro, no para decirle que perjudica al contrario, sino para ir, por ejemplo, al que dispone el sorteo, decir, mirá, este árbitro no me gusta. Yo lo he hecho. Yo he ido a hablar con Julio Grondona porque había un árbitro que no nos gustaba para si lo podía cambiar. Es más, recuerdo en una oportunidad de un clásico independiente y Racing que lo llamo Julio a la oficina de Sarandí, me dice que vaya a verlo y cuando voy a verlo le digo, mirá, vengo a hablar con vos por el tema del árbitro del partido. Y me dijo, ¿podés esperar 10, 15 minutos que va a venir un amigo tuyo por lo mismo? Cuando me dijo eso, yo supuse que venía un dirigente independiente. De Racing. No, era el presidente de Racing, Juan de Estefan. Ah, claro. Vecino, vecino mío. Bueno, es que, ¿qué ocurrió? Que ninguno de los dos queríamos ese árbitro. Yo fui, es un poquito de cara dura, me mandaron los dirigentes, me pidieron que fuera yo por la confianza con Julio. Y bueno, nos pusimos de acuerdo. Ahora ya ni me acuerdo quién era el que iba a dirigir y quién dirigió el año. Hace mucho tiempo de esto. Sí, en la década del 90 estaría hablando. Me parece que del 80 también. Me parece. Sí, cuando fue Juan de Estefano en la presidencia... Y esto va a estar en el 95. Pero lo que ocurrió ahora entre Angelisi y Millan, cuando Millan dice cómo estamos nosotros hablando de Boca... Sí. ¿Sí? Todo el mundo se ha quedado. Bien. Cuando Segura dice hoy yo soy hincha de ustedes contra Vélez, ¿los perjudicaron a Vélez entonces? No, no, el que dice yo soy hincha de ustedes contra Vélez es Segura. Segura. Ah, perdón, perdón. No, perdón, no te entendí, pensé que era Vélez. Segura, dijo. Soy hincha de ustedes. Pero, ¿esto va a quedar en la nada? Esto... Igual a Eduardo me parece... Y no, 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 no es por... por defender acá a Angelisi, no voy a emitir opinión. Porque me parece que acá el problema es que muchísimos... Ah, se filtraron los audios de Angelisi. Dentro de 15 días, dentro de un mes pueden pintarse los audios de Tinelli, de Lammen, de Moyano o de quien sea. Acá lo que me parece grave, sobre todo, lo de pedir un árbitro, como dijiste vos, lo de... lo de Michan. Que cuando le dice que arreglan la cantidad de fecha para que puedan tener al jugador, porque encima de ese puesto lo tenían a otro. Y quedate tranquilo que nos sacamos el jueves, ¿viste? para que la puta rompa a bola. Pero vos decís que es más grave lo de Michan que lo de Angelisi. Para mí son los dos. No, 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 lo más grave lo de Michan que lo de... que lo de... Que lo de Segura. Exactamente. No, ahí estoy de acuerdo. Pero lo de Michan y... Ustedes recordarán, a la gente le pido que haga memoria. No, pero ¿sabes por qué digo que es más grave lo de Michan me parece a mí que lo de Angelisi? Porque en definitiva, el que está para no aceptar ese tipo de cosas es el que termina diciendo vos quedate tranquilo que yo te lo arreglo. Sí, pero el que llama es Angelisi. Está bien, pero Eduardo... Y no es la primera vez que lo hace. Eduardo, ahí me parece que vamos a discutir ¿por qué? Pero para, 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 no, no, no hay discusión. No vamos a medir quién es más culpable. No vamos a medirlo. El hecho ocurrió. El hecho ocurrió. Yo tengo una pregunta. Si Michan fuera un tipo al que vos sabés que no lo corrompés, ¿lo llaman? Pero vos sabés que Michan era un tipo a... a ver, usando una palabra académica impoluto. Era de... de una personalidad ya... Bueno, yo no... Era, era, eh. Yo no te lo voy a discutir, Eduardo, eso. ¿Qué era? Se puso sucio ahora. Y que se sañó el audio, nada más. Yo no digo que sea ahora. No, pero vos me estás llevando a otro camino. Yo te digo que esto es viejo. Y yo ahora no quiero impedir criticarlo porque... No, ya lo sé. Para mí son culpables los dos. Los dos. ¿Sabés qué es lo triste, Eduardo? Lo hace un tubo. Eso es lo que me preocupa. Claro. Porque Angelisi sigue presionando presidente Boca. Porque... en un país serio no pueden estar más en el fútbol. No pueden estar más en el fútbol. Yo lamento... Él desafió al periodista. Cuando le hicieron... Lo viste, ¿no? No. Le hicieron la pregunta. ¿A quién? Angelisi, un periodista en como... Ah, no, sí, sí. Dijo que no volvería a... ¿De la vez dimitir? Eso pinta a la clara... Eso es lo que pensás vos, le dices. Enojado. Eso pinta a la clara lo que es Angelisi. Para mí en el fútbol, Angelisi es un personaje siniestro. Y Millán es tan culpable como Angelisi. Está todo muy claro esto. ¿Y qué? ¿Va a quedar todo ahí en la nada? El fútbol va a seguir así. Todo sucio, todo podrido. Y no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Por los intereses, por el poder, por el negocio del fútbol. Se siguen peleando. Si no hay uno que pueda sacar la cabeza afuera y decir yo merezco ser el presidente de AFA. Se siguen peleando por el poder, por el negocio. Y esto que ha pasado lo mismo que reniego yo con este señor. Un señor que peina a Canagel todo el pelo blanco. Haciendo los arrestos de, yo no sé, de gente despechada, enojado, mal, pero mal, como Salorio dando papelones en televisión y teniendo que ser contenido por ahí por algún jugador o por algún ayudante del cupo. Salorio no puede integrar más nunca una delegación argentina. Es una vergüenza. Imagino que te duele lo que estás diciendo, ¿no? Porque viene de una escuela, de tantos campeonatos mundiales. ¿Qué se le salió la cadena ahora? Pero hay que tener en cuenta, están representando al país. Fueron una generación de formadores de chicos, ¿no? De jugadores de la selección mayor durante tantos años. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué el ser humano se está pudriendo de esta manera? ¿Por qué Millán accede a esto? Yo te digo sinceramente, hace cuatro años que no sé nada de Millán y no es que quiera despegar, al contrario, creo que es culpable tanto a Angelici como a Millán. Y segura, bueno, segura no tiene vergüenza. Segura realmente no tiene vergüenza. Es que, digamos, hinchas de Argentinos Junior, es que sí es hincha de boca. Pero bueno, así estamos... ¿Cómo estamos con la... Lerina está... Sí, no, no, por ahora no hay... no hay novedades. 4-5-3-5-5-7-100 vamos escuchando a la gente y a cumplir con los llamados. Hola, habla Mónica López de Silla. Estoy escuchando el programa escuchando el archivo vagón TESLA-STER. Qué linda época. Ese saludo a la febrita Navarro y todo eso. Un lujo, un saludo hermoso y grande Eduardo González para usted, para todas las alancias rojas como siempre dice, y toda la mesa ahí en la radio. Un beso grande, chau. Para Independiente de América habla Carlos de Coronado. Quería hacer una alusión nada más. Qué pasa que a nosotros no nos dan ningún partido, no nos televisan ningún partido amistoso. Estoy viendo que pasa en cada partido y ahora... Bueno, ayer vimos el mamarracho de los bosteros que se comieron tres y ahora van a dar el sábado a Racing y nosotros qué pasa. No, Mollano no habla ahí para que nos podamos ver por previsión. ¿Al rojo? Chau, un saludo a toda la mesa. Saludalo. Hasta el niño, Jorge, sí, hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo te va, Eduardo? Upa, qué fuerte. No comparto nada de lo que dijiste de Michas. Nada, nada, nada. Michas es un delincuente no solamente, no solamente, es 10.000 veces peor que lo de que hizo Angelisi, sino que le tienen que dar una patada en el culo y echarlo a pura de alma. No, espera, 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 para. Eso es un delito. En un momento dice Michas en la... Pero pará, pará, Jorge, no te quiero decir algo, compartís conmigo. ¿Cómo que no compartís? Pero pará, dejame que te explique una cosa. En un momento Michas dice en la escucha, yo le hago la defensa. Michas está para juzgar, no para hacerle la defensa al imputado. Esto, hecho por un juez de la nación es causal de juicio político prevaricato, no solamente lo sacan de la justicia, sino que lo meten en cana. Jorge, escuchaste mal como hace algún oyente a veces. ¿Yo qué dije? Que pese a la amistad que tuve con él, tengo lamentablemente que decir que está todo mal. No, porque Gastón te dijo que no es lo mismo uno y otro. Y no es lo mismo, Eduardo, porque Angelisi hace lo que le exigíamos nosotros al presidente de Independiente, me refiero al presidente Piedra, que no hacía y así nos fuimos al descenso. Nos pasamos año, todo el año, diciendo, no tenemos peso en APA, no hablan con el tribunal de disciplina, no ponen los árbitros que quieren. El dirigente está para eso, Eduardo. Y es gravísimo, Eduardo, lo que está pasando cuando se escucha es una vergüenza. Es mucho más importante que el fútbol, Eduardo. Yo no puedo hablar con vos por teléfono porque me graban y cuando quieren lo ponen al aire en cualquier lado. Es muy grave el tema. Excede el marco de la pelota. Michal llegó al lugar que llegó porque es el cuñado de Alberto Fernández, el cuñado de Alberto Fernández. No, a mí ya lo puso ahí, Julio. Lo dio la semana a Alberto, me imagino. Lo puso Julio Grondón ahí. Bueno, pero, a ver, el papá de Michal es un dirigente de muchos años también de APA. Es presidente de APA y vicepresidente de Boca. Bien, y Michal es el cuñado de Alberto Fernández. Todos los caminos conducen siempre a los mismos lugares, a los mismos dirigentes, a los mismos sinvergüenza, todo conduce a la política. Alberto Fernández, que en aquel momento, en los años 90, era el superintendente de seguro que destrozó el Instituto de Reaseguro argentino y después fue jefe de gabinete de Kirchner y hoy está con Sergio Massa. Ese es Fernando Mecha. El cuñado no, perdóname, es el marido de la mejor amiga y socia en el estudio de Alberto Fernández. No quiero decir una cosa por otra. La mejor amiga y socia en el estudio de Alberto Fernández. ¿La cuñada o es una amiga? No, 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 no. Es la socia en el estudio durante 25 o 30 años de Alberto Fernández. Me equivoqué y pido disculpas y lo adiós y lo digo claramente. Ojo, Eduardo, ¿eh? Porque acá difundir un audio es un delito. Difundir un audio, a ver, si la escuchas ilegal son dos delitos, la escucha y la difusión. Si el audio es legal... Entonces este audio que salió a la luz es un delito. Es un delito. ¿Y quién va preso ahí? Nadie, como es de costumbre en la Argentina. Pero es mucho más importante que si le van a dar dos fechas o tres fechas que desde un juzgado se entrega a los periodistas prueba de un expediente. Es terrible. Terrible, Eduardo. ¿Y cómo termina esta película? No pasa nada, Eduardo. ¿Cómo va a terminar? Ya Muchan debió haber sido eyectado al otro día. Algunos dicen que Angelisi se tendría que renunciar, otros dicen que no. Yo digo que lo que hizo Angelisi lo hacen todos. No, para mí no tiene ni... Te digo sinceramente, Eduardo, es una chantada hacernos lo que... Pensamos que no lo sabemos lo sabemos todos. Esto se hace a diario. Hay formas y formas. Yo te digo ya... No, hay formas, no. Hay grabaciones y no grabaciones. A este lo grabaron. En otro caso no lo graban, Eduardo. Acá hay árbitros que iban con la varija. Hay cinco árbitros... Ya hay árbitros internacionales en los últimos 20 años que los echaron por corruptos. Tienes partidos como Alemania y Austria en el Mundial del 82. Tener la pelera, la bolilla caliente de Pasarela. A ver, ¿de qué nos vamos a sorprender a esta altura del partido? Vos contaste tres o cuatro de Independiente desde hace 40 años, Eduardo. Esto es el que boludo que somos, Dios mío. Yo no sé para qué. No, yo creo que somos más hipócritas a veces. No, no. No, me hablo de mí mismo que vengo todos los domingos a sufrir con Independiente, a hacer un programa de radio. Vos sabes bien que durante la semana le restamos horas al trabajo nuestro en particular. Mirá, Eduardo, el jugador Morel Rodríguez de Independiente le dio una patada al jugador de Racing en Mar del Plata. No me acuerdo quién era el jugador de Racing. Y a Morel Rodríguez le dieron siete fechas. Se acuerdan todos, ¿no es cierto? El año que no fuimos al descenso. En una jugada similar el señor Orión le pegó una patada. A Carlos Bueno y a Carlos Bueno estuvo un año sin jugar. Le dieron tres partidos o cuatro, no me acuerdo. Está todo dicho, Eduardo. Sí, después vino la fractura de Tevez Saján también sin sanción, ¿no? ¿Ves? A ver, el que labura bien entre comillas, ¿no es cierto? Yo tampoco quisiera que esta cosa pase. Pero lo hacen todo. A veces el único imbécil que no lo hacía era Catero. O si lo quería hacer lo hacía mal. O se olvidaron todo del partido de Quilmes y Rastel. Es el partido Bérez Bacán y de Santos, Sol. ¿Te acuerdas cuando Sol le hizo a Boca el gol el día del 1-1 que los compañeros lo querían matar porque no había que hacer ningún gol? No me lo hizo nadie en la bombonera en el 92. Bueno, viejo. El fútbol es un ambiente corrupto en donde casi todos los que se circunvalan están metidos en el tema de corrupción. Y cada vez más porque cada vez está más cerca la política del fútbol. Cada vez más cerca la política del fútbol. Eso es lo malo que se mezcló la política que se metió en el fútbol. ¿Qué se hace? O se hizo visible, ¿no? Vamos a decirlo. No, no, no. Se hizo obsceno pornográfico ahora. Mirá, la AFA estuvo intervenida durante años, ¿vos te acordás de Valentín Suárez, de todo lo que pasó siempre en el fútbol? Tuvimos la única época relativamente, entre comillas, democrática del fútbol era la de Grondona. Después siempre está metida la política, ¿no? Qué dislate que es todo. O sea que, pero hace muchos años no me acuerdo un dirigente independiente que me dijo los clubes de fútbol se han convertido en los cotos de casas de dinero para aquellos empresarios quebrados, políticos quebrados, y desahuciados y desembarcan en los clubes para poder rehacer una fortuna. Se hacen ricos y famosos y muchos otros recuperan su credibilidad social, Eduardo. Usa palabra, alguien muy amigo mío me lo dijo. Usan los clubes como coto de casas, de dinero y de fama. Mirá que hay muchos que también no necesitan plata, ¿eh? Lo hacen para tener más centímetros en los diarios para juguar sus propios problemas. No, y hay dirigentes que realmente quieren a los clubes, a su club en particular, al que sea, hay dirigentes honestos. Pero no tengas duda, Eduardo, la mayoría son gente honesta, pero ¿sabés qué pasa? Que sea, desde que Macri llegó a la presidencia del país a través de la utilización de la marca Oscar Junior, todos quieren llegar a puestos de poder a través de los clubes también. Vos tenés, uno de los que se habló muchísimo que iba a ser candidato fue el AMES de San Lorenzo. Tinelli, bueno, no sé por qué le interesa más el fútbol que la televisión. Y así sigo, y así sigo. El otro día yo pensaba, viste que ahora están muy amigos Angelici con Moyano. Sí. ¿Vos crees que el quilombo de Viva se va a armar sin que lo hayan charlado de Dodó previamente? Que Angelici lo iba a llevar a Viva sin tener el acuerdo o haberlo charlado previamente con Moyano con quien tienen cocinado cómo se va a definir el tema final de la presidencia de la AFA. Acá hay otros temas, otros negocios, otros intereses. El fútbol ha pasado a un segundo plano, ¿verdad? Bueno... ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Mirá, yo te digo la verdad, yo no puedo creer que nosotros seguimos hace dos meses hablando por UDES y al aire. Lo escucho a Gustavo López a María López todos los días, no hay partido, entonces, viste, estamos todos viendo que hacemos porque no hay de qué hablar porque no hay partido, Eduardo. Y lo grave es que no hay partido. Pero, para, no, pero a mí, lo mío, te digo sinceramente, Jorge, yo no sé si porque me puse viejo, pero lo mío va más allá de que haya fútbol o no haya fútbol. Lo mío pasa por todo este descalabro, por esta suciedad, por esta basura. Yo insisto en algo y no quiero echar más leña al juego. El otro día yo lo veía a Salorio sacado en tres partidos, hizo quilombo en los tres partidos Salorio. Pero lo grave no es lo de Salorio, Eduardo, lo grave es... Es lo de Úbeda. Lo que es grave es que la AFA pidió 50 currículum y el director técnico termina haciendo Úbeda que presenta el currículum porque lo nombran, porque no presentó nada. Nadie investigó nada de eso, nadie... Nadie va a investigar nada porque no le interesa a nadie, Eduardo, Eduardo, eso es cuando yo te dije lo de Úbeda y vos me dijiste, bueno, de Úbeda todos hablamos. Sí, hoy lo estamos hablando hoy. 44 proyectos se presentaron de tipos que tienen una trayectoria impresionante de fútbol juvenil que no dirigió nunca, que creo no habrá de haber un partido de inferiores. Gastón, entre los que presentaron proyectos estaba Menotti, para que quede claro, que vos sabés que no es, no es, no es, no es, no es un tipo de mi estancia, ¿eh? Pero estaba Menotti, que es un tipo que es campeón del mundo, no fueron atendidos los proyectos, como de costumbre. Pero Jorge, estaba Fanesi, estaba Borrelli, estaba, bueno, Fernando Verón, hoy actual, también presentó Alberto Fanesi estaba. Pero, perdón, nadie sacó este tema a la palestra, no, nadie sospecha nada, nadie, ¿y a quién investigaste? ¿A quién lo eligió? Si no hay, ¿quién lo eligió? Hay una comisión normalizadora. ¿Qué te dejo de él? Una comisión normalizadora que pasó el ridículo, que todos pedían que Pérez sea el presidente de APA, todos pedían que Pérez sea el presidente de APA. Yo no sé lo que yo entiendo. Todos los estúpidos dicen que Pérez no se iba a dar. Yo no sé. Me cansé de escuchar gente pidiendo que Armando Pérez sea el presidente de APA. Bueno, yo no sé, la toma acaba de decir, dejate de joder, no sé, ¿qué tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que dejar de joder? No sé. No, no te lo dijo a vos. No, no, por Dios, por Dios. No sé de qué se trata, viejo. Eduardo, vos sabés que hay arreglo de partida. Para Jorge, estamos hablando de lo de Úbeda. ¿Alguien sospecha cómo se arregló lo de Úbeda? A eso me refiero. Sí, ahí donde me dice el presidente de Racing, Víctor Blanco. Si vos tomás lo manejo, y bueno, no es descartable o descabellado pensar que hay algún tipo de mimo hacia un ex jugador de Racing. Además, la selección está compuesta por muchos jugadores de Racing. Yo tengo una pregunta, ¿el pibe Tocni no podría estar en la selección? Sí. ¿Por qué no está en la selección el pibe Tocni? Porque no lo debe conocer. No, si conocer lo conoce por el tiempo. No, lo dejaron afuera dos, tres partidos de un día antes. No tuvo. Jorge, yo te hago una consulta. ¿Vos te pensás que Huda los vio a estos pibes y a todos los que llevó? Los seguía, los conoce. Es un técnico de chico. No los conoce. ¿Los ha cruzado en partidos de juveniles? No. Mirá, acá había un proyecto serio que encabezaba José Peckerman. Que estaban Tocali, Tejo y Tels, estaba este otro Pancho Ferraro que era un técnico del... ¿Pancho Ferraro nos presentó? No lo sé, Eduardo. Había 44 proyectos presentados. Se eligió un tipo que no presentó un proyecto que fue Úbeda. Se usó la dedocracia. Y después para que queden bien le hicieron presentar un proyecto después de que fue electo como director de fútbol juvenil. ¿Vos sabés que en dos meses empieza el sudamericano el sub-17? Sí. Va a ir Mico de técnico. Mico por lo menos algo sabe de lo que tiene que ver con imperiales. Sí, sí. A ver, después a uno le puede gustar, no, pero al menos digo que por lo menos quien vaya tenga algo de experiencia de fútbol juvenil. El proyecto bien, gracias. Mirá, acá hoy hay una nota en el diario Olé, no sé si leíste la editorial, Eduardo, de que si no hay proyecto no se puede. Sí, usted lo lee acá conmigo. Y yo soy totalmente coincidente, no sé quién la escribió, que eres el chico que la escribió, realmente coincido con que Argentina entró por la ventana en el Mundial, no mereció clasificarse, lo que pasa que nadie podía pensar que Brasil iba a ser peor que Argentina. Me causó gracia porque ayer escuchando Radio Continental estaban transmitiendo a Boca y cuando el primer tiempo terminó 0 a 0 de Brasil y Colombia un periodista de Radio Continental salió al aire y decía no, pero esto es toda una farsa, quédense todo tranquilo, ahora viene el gol de Brasil. ¿Vos lo escuchaste? Sí. Pero no, un papi, ¿qué le dijeron después de ese muchacho? Sí, bueno. A ver Eduardo, si un periodista de Radio Continental dice que es una farsa, no vamos a sorprender que después un presidente del club se llame Angelicio, se llame, como se llame, le veía a los de Tribal de Disciplina que no lo sancionan. Pero bueno, ¿sabés con qué seguridad afirmó que venía el gol de Brasil y que se clasificaba Brasil para dejar a Argentina afuera? Seguramente ese mismo periodista después sin pruebas dijo que hubo un billetín para Colombia. Seguramente, porque se iba a hacer la excusa, la incentivación. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, ¿sabés con qué? Lo aseguró de una forma que lo hizo callar al relator inclusive. Olvidate, no soñemos porque en cualquier momento en el segundo tiempo viene el gol de Brasil. Eduardo, yo hago un programa de política todos los sábados. De las 2 de las 12 de la tarde hablo huevada, me divierto, me río. Eso no le resta seriedad a los temas que se tratan y a cómo se tratan. En el fútbol, vos escuchás los programas de fútbol, son todos filósofos trascendentales que hablan de filosofía oriental. Lo escuchás a este chico, a Paulo Villota, y es el guardián de la moral y la ética. Pero déjame de joder, viejo, es un juego el fútbol. Es un juego. Se hacen todos los sorprendidos. ¿De qué se hacen los sorprendidos? Que lo sabemos todos. Es cierto. Lamentablemente, es cierto. ¿Qué quieren que contemos? Que los inferiores... Pará, tenemos una tanda, Eduardo. Por eso tenemos... Te vamos a contar que en inferiores a veces los pibes que se van a probar no entran y entran los conocidos de los dirigentes. Es así. ¿Sí? Jorge, vamos a ir a una tanda y después vamos a escuchar un poquito a los oyentes. Vale. ¿Te llamamos de vuelta? Cuando usted quiera. Hasta luego. Vamos a ir a una tanda. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Seguridad e higiene industrial Sociedad Anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendios. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono fax 4252-6952. Viejo Bueno, setecientos cuarenta y cinco Bernal Oeste. Rubinsal Pulsoni y Editores. La doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Atos Hotel. Habitaciones todo confort. Led, frigobar, aire acondicionado. Avenida San Juan 1171 frente a Canal 13. Teléfono 4880-7850. www.atoshotel.com.ar En Caledonia Seguros llevamos 80 años brindando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, pozos, lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Superintendencia de Seguro de la Nación 0800-666-8400 número de inscripción 0057 www.ssn.robo.ar ProSegur, referente mundial en seguridad privada. Brindamos soluciones integrales de seguridad a empresas, instituciones, hogares y comercios. Vigilancia, alarmas monitoreadas, localización vehicular, transporte de caudales para empresas y pymes, seguridad electrónica, protección contra incendios. ProSegur, seguridad de confianza. www.prosegur.com.ar En Caledonia Seguros llevamos 80 años premiando seguridad, tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. En Caledonia Seguros, pozos, lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Superintendencia de Seguro de la Nación 0800-666-8400 número de inscripción 0057 www.ssn.robo.ar fin del espacio publicitario Argentina 570 Bueno, 20 minutos, pasaron de las 23, último... ¿Qué pasó con la nota? ¿Se frustró? Sí, sí, sí. Hay un problemita, así que bueno. La tendremos el próximo domingo sin dudas. Al 4535 5700 se comunica a la gente. Sí, buenas noches. Para Eduardo y equipo. Soy Luis de Temple. Quisiera que me aclarara realmente cuál es la situación de Gigliotti. Si realmente viene a firmar o viene a continuar las tratativas. Porque todavía estoy entendido que ni siquiera llegaron a un arreglo por su contrato. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen programa y sigan así. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Susana Salerma de la zona de caseros. Bueno, no estoy para nada esperanzada, pero igual vuelto. Voy a seguir siendo toda mi vida hecha independiente. El domingo pasado les un mensaje por Facebook. No sé si lo leyeron, no lo escuché. Estuve sin teléfono. Bueno, les mando un beso grande a todos y ojalá que tengamos un gran campeonato. Bueno, a pedido del señor Eduardo González vamos a abrir las líneas para que la gente se comunique en vivo y hable con Eduardo y con todos nosotros. Al 4535 5707 pueden llamar. 4 535 5707 para llamar y salir en vivo. Dame, dame uno más, dale. Hola, buenas noches. Habla Ernesto de Seiza. Bueno, emocionado por haberlo escuchado al Chivo, una de las glorias de Independiente y para mí, mi modo de ver humilde, el mejor 3 que estuvo Independiente. Detrás de él también estuvo Roland y la verdad que dejó toda la cancha. Más que transmitirle el saludo le tendría que transmitir cuando él se ponía la camiseta lo que sentía por Independiente. Un abrazo, buena noche. Bueno, vamos a ir, voy a repasar algunos de de Twitter también, dice, Bocha Rojo Mince dice, desde el penal de Delem a Roma que Boca no para de llorar para sacar ventaja. Por otro lado, dice, cuántas fechas le dieron a Inza Orralde. Daniel Bozo dice, dice, al Pepe que le hablen a estos cracks, estos cracks por el Chivo a los jugadores, a estos pibes solo les interesa su red social, sus autos, mujeres, ni los conocen. Dice, te imaginas sentados a Toledo, Sánchez Miño, Benítez, mirando a estos cracks, no tienen idea de a estos pibes. Se le deben cagar de risa, decía el amigo Daniel Bozo. Hay uno conectado, dale, 4535-5707, buenas noches. Hola, buenas noches, Gastón. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Brian? Brian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Y acá andamos. Como dices vos, también, bueno, ahora soy hincha de Holland, pero o sea, muchas expectativas no tengo. Cuando escucho que en el primer equipo lo para Benítez de nuevo, ya sabemos cuál es el final de esto. O sea, lo mismo pasó con Milito, viste, como que es más de lo mismo, pero bueno, vamos a alentar. Los refuerzos me gustan, o sea, vi tener Domínguez, me gusta, Chiglotti yo no lo hubiese traído porque no me parece más que Vera. Dicen que Vera no mete goles, pero cuántas situaciones sacándolo el otro partido a Milito, eso tuvimos. Y no llegábamos al arco con Milito. Coincía con él. No llegábamos al arco, o sea, el problema no es el 9, porque Vera cuando arrancó la metía, el problema es el equipo porque no hay funcionamiento. Pero bueno, nos va, nos merecemos lo que tenemos porque así nos va. Trajimos a Holland, el primero iba, el único que no había de traer era a Holland porque estaba peleado y aquí le fuimos a traer a este, ¿entendés? Entonces, nos va como estábamos, ¿viste, Gastón? Pero bueno, siempre escuchándolo, así que te mando un abrazo ahí a vos, a Jorge, a todos. Bueno, muchas gracias. Abrazo, a ti. Abrazo, abrazo. Bien, 4535-5707 para que se comuniquen en vivo. ¿Vos, Eduardo, tenés expectativas? Siempre las tengo. Las tuve cuando agarró Milito. ¿Cuántas fechas vas a dar ahora? No, para ver para qué están en la historia. No, no, que siempre es la misma historia. Cuando arranca el campeonato yo me doy cuenta para qué está independiente. No es cuánto le voy a dar porque yo no sé quién para dar. No, no, me arrepentía. Pero yo puedo decir en la quinta, sexta fecha para qué está independiente. Lo que pasa es que encima empezamos con un torneo empezado. Eso es lo que te iba a decir. No sé, voy a dar mucha ventaja. No, lo vimos a nueve puntos. Pero es como que el campeonato tiene que barajar y dar de nuevo. Entonces, acá arrancamos el celo. Esta es la verdad. Porque vos decís, no es un campeonato nuevo, está bien, pero pasaron tres técnicos. Pasó Pelegrino, pasó Milito y Garajola. No, este es solamente Milito. Sí, bueno, sí, es verdad, Milito. Que a mí me ha dolido mucho que Milito haya terminado de esa manera. Totalmente. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo habían presentado a la comisión directiva? Bueno, Moyano, cuando debutó Milito en la conferencia de prensa. Están presentando al futuro entrenador y campeón del fútbol argentino. Yo me había olvidado de eso. De todas maneras, convengamos que a Milito no lo echó la diligencia, si bien habrán contribuido con sus acciones y sus decisiones a que todo terminara así, pero Milito se fue él porque estaba harto y no quería saber más nada. La falta de compromiso. Lo que veníamos diciendo acá. Sí, a Milito realmente le molestó la actitud de los jugadores, el poco rendimiento. Es que a veces me pongo... Hay jugadores. Milito, él sabía que tenía que sacar a 10 jugadores. Sí, 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 lo tenía muy claro. Lo hicimos también. Sí, sí. Lo conté, conté una intimidad, ¿no? Realmente. Pero bueno, fíjense que hay un jugador en el fútbol argentino para mí... Ay, perdón, ahora tenemos a la gente que nos aguante un segundito. Aguante un segundo, campeón. Que eso le llamo yo sentido de pertenencia. Es un fenómeno. Es un extraordinario jugador. Es un pibe de barrio. Es el mejor delantero del fútbol argentino. Y él dijo, en la Argentina yo juego solamente en la luz. Y si no me voy a Europa, mejor. Quiero morir en la luz. Y yo soy el emprendedor de la luz y presidente de la luz. Lautaro Acosta. Eso es sentido de pertenencia. Bueno, Juan Boca, ¿eh? Vos te da... Sí, pero Juan lo querían de vuelta en Boca. Lo quería River, lo quería el Dinamo de Moscú, que tal. Pero Lautaro Acosta tiene sentido de pertenencia. Y algún día va a haber una calle en la luz como la que lleva el nombre de mi primo Guiri donde está la cancha, Guiri y Arias. Algún día en la luz, cerca del estadio, va a haber... ¿Primo tuyo? Yo soy primo por parte de mi mamá, en el Guiri. Mira, vos te lo sabés. Sí, lo comenté más de una vez. Bueno, yo capaz que lo comentaste. Fue jugador, ¿no? Jugó en la luz en el año 61 y le fue mal. Era hincha fanático independiente. Él fumó en la luz de Álvaro Vega, Prato y Beltrán, da Ponte Giri Nacional. Bueno, 4535-5707 recibimos al próximo oyente. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para de Mora, por favor, ¿eh? No, por favor, Eduardo, voy a hablar con vos. Escucho todas las noches que estás en la radio, te veas como estás en la serie. Yo dije que es un placer hablar con vos, Eduardo. Te agradezco mucho. No, por favor. Eduardo, sabés que está escuchando la charla impresionante. Yo te quería hacer una preguntita, vos. ¿Pensás escribir un libro con todas las vivenzas que tenés con Independiente? No sé qué decirle. Sí, lo piensas. Pensar lo piensas, te lo respondo yo. Yo sí estoy escribido, Eduardo, sos un cofre de oro para los que no tuvimos la suerte que vos tuviste de estar ahí con esos votos, con esas glorias, con esas... Yo te digo la verdad, yo tengo 40 libros, pero te escucho hablar a vos. Cuando hablas de las noches que operas, se me emociona, el corazón se me sale desde el pecho. No seas egoísta, escribí un libro y que esos libros, más los películas que vos dijiste recién que te niñas, que se los pasen a los pibes que están ahí en el club, que les muestren quién fue Independiente, no que es un club grande como todos dicen, sí, voy a un club grande que es Independiente, no, no, no. Pasa un monstruo, un monstruo mundial. Y que eso, eso se transmita, que eso quede en la memoria, que los lleven a dar una vuelta, que les muestren las copas, que les muestren las fotos, que les muestren los videos, para que se den cuenta realmente dónde están parados. No sé qué te parece a vos. Mira, no sé qué decirte, yo te agradezco sinceramente, me haces emocionar. O sea, que hoy hacía mención a aquel partido con Colo Colo en Chile, el empate, acá habíamos salido uno a uno con un gol de Mario Mendoza. Allá fuimos de víctima, era la época de Alende, había una miseria en Chile tremenda, fuimos insultados, agredidos. Cuando terminó el partido no podíamos salir de la cancha, pero yo hasta me daba el lujo, yo viajé a esas copas, viajé con... Por eso soy amigo de todos ellos, ¿no? Porque tenemos la misma edad, compartimos hoteles, concentraciones y hasta compartí entrenamientos. Nunca se nota, se nota cuando vos hablas con ellos, digamos, los códigos que tienen son los mismos. Vas a escucharlos hablar y aparte que se nota la buena gente, digamos, la conexión de buena gente. Pero, ya te digo, vos sos historia viva, Eduardo, los que quedan todavía de Cantes Brescia, hacer un buen trabajo para llamarles el CDO, esos fútbol, que están ahí y que digan, que pongan la piernita cuando hay que ponerle un poquito más duro, que paseen el arco cuando hay que pasear. No se hicieran entrar gambeteando allá largo como si estuvieran saliendo en la PlayStation, ¿me entendés? Vos sabés que lo del libro no es descabellado acá, tanto Gastón como Jorge me lo proponen permanentemente, yo estoy un poco vago, pero lo del libro tiene otras consecuencias que quizás no sirva para los jugadores, los jugadores yo creo que no les van a dar bolas, pero sí a la gente les va a gustar, porque yo tengo guardado por adentro mío tantas cosas que hicimos por Independiente, en la intimidad, en las concentraciones, en los partidos, en los viajes, les voy a contar una que realmente ese día del partido con Colo-Colo, era el mejor Colo-Colo, ese equipo de Colo-Colo, casi todos los jugadores se integraban en la selección chilena, el arquero era Ney, jugaban Rojas, este chico Caceli, un número 9 impresionante, Vélez, bueno, un equipo de gran 7, y ya desde el momento que bajamos del avión ya nos empezaron a agredir, estábamos instalados en el Sheraton, el dirigente que manejaba todo era José Eppelboin, y resulta que yo lo ignoraba, ¿no?, porque lo que había hecho Eppelboin, cuando se llega a la cancha el partido no podía empezar porque Eppelboin se olvidó a propósito de la Copa Libertadores, porque la Copa la llevó Independiente porque se presumía que la iba a ganar Colo-Colo, y la dejó en el hotel, pero el coronado, como le decíamos todos, José, el ruso Eppelboin, dejó la Copa Libertadores en el hotel en el Sheraton, en San Cristóbal, tuvimos que ir con la custodia presidencial en una limusín, Alberto González, el quien te habla, todo custodiado por motocicletas, con las sirenas, con todo, a la habitación que tenía el ruso Eppelboin a buscar la Copa. ¿Cuándo volvimos con la Copa? Nos rodeaban los chilenos por todos lados, la televisión, la radio, fui famoso por cinco minutos. Sí. Ese partido termina cero a cero independiente con un partido heroico porque realmente fuimos de candidatos a morir en la cancha y faltando un minuto Neff le hace un penal a Bertoni y Arpifilo, Arpifilo padre, salió corriendo y cuando estábamos en el banco, yo me sentaba al lado de Emilio Bonel. Mirá. Salió corriendo Arpifilo y todos creíamos, nos agarrábamos la cabeza porque pensábamos que había dado penal. Fue corriendo y cubrió posición adelantada de Bertoni. En el Estadio Nacional, ¿no? En el Estadio Nacional de Chile. Sí, acá. Sí. Bueno, respiramos, respiramos porque no hubiéramos vuelto realmente. Si salgamos. ¿Eh? Ve lo que te digo, Eduardo, esas, como esas historias y vivencias, ¿cuántas tenés? No, miles, 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 porque fueron muchas copas, muchos viajes, realmente. Eduardo, no seas egoísta con la gente independiente, contale todo lo que le tenés que contar en un libro, porque la verdad que sos historia pura, Eduardo, yo te escucho, te escucho de base día cuando te contabas en la tele, la verdad que te sigo siempre que puedo, la verdad que siempre que contaste esas anécdotas yo no tuve la suerte de vivirla, ¿no? Ni de estar ahí, pero la verdad que a mí se me emociona el corazón. Bueno, lo que me comprometo, voy a extraer de mi memoria, todos los domingos voy a contar una anécdota, pero son anécdotas bravas, son, ¿eh? No son anécdotas cualquiera. No, está bien, Eduardo, me imagino que debes tener, aparte del placer, ¿no?, de haber estado ahí, porque en realidad es que solamente estabas ahí, no que estabas ahí y ganaban, ponían la patita y ponían los goles donde lo tenía que poner, y era la cosa y me tenía esta parte, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Che, campeón, te agradezco el llamado, estamos a tus órdenes, llama cuando quieras, ¿eh? ¿De dónde dijiste que...? Eduardo, ¿de dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde dijiste que sos? De Birmingham. De Birmingham. Un abrazo grande y gracias por los elogios. Gracias a vos, Eduardo, buenas noches a todos. Bueno, vamos a escuchar alguno de los grabados, 4, 5, 3, 5, 5, 5,700. ¿Se acuerdan? Sí. Mandados grabados. Buenas noches, quería preguntarle a Eduardo si es posible que salga el escribano Michan como alguna vez salió, haciendo un descargo de todo lo que se supo. Bueno, Martín de Flores. Buenas noches para Independiente de América. Soy Ernesto de Barracas. Lo de Angelisi, mano derecha de Macri. ¿Ustedes creen que Macri no tiene injerencia en la AFA? Ese es el delincuente peor que ninguno. Macri, Angelisi, el de la AFI, toda una sociedad, son toda boca. Totalmente de acuerdo con este último llamado, no tengo ninguna duda al respecto. Nos olvidamos de redondearlo con Jorge Rizo, pero esta es una realidad. Y referente a lo que pide el primer mensaje recién pasado, creo que fui claro. Hace cuatro años que Fernando Millán no me atiende el teléfono, he ido a su oficina en formas reiteradas, dejé mensajes a sus secretarias, a sus empleadas. No sé, desconozco el motivo, pero nunca más me devolvió un llamado. Esta es la verdad. ¿Qué va a hablar? Así que, no, no, por ahí, si yo tuviera la amistad que tenía en aquella época, por ahí podría comenzarlo de salir, porque dijo, a ver si puede ser algún descargo. A ver, me parece que acá no da para descargo. ¿Tenés alguna opinión, Cristina? Yo tengo bastantes opiniones. Hay algo que a mí me hace mucho ruido en todo este tema de la AFA también, que es el tema de que las elecciones van a ser posteriores al comienzo del torneo. Entonces, como que los derechos de la televisación se van a definir previos a las elecciones dentro de la AFA. Eso es algo que me parece muy curioso también, como va a haber una definición en un marco de un interino. No cierra, ¿no? No cierra para nada. Todavía ni siquiera se sabe cuál va a ser la empresa que va a televisar y se va a definir a sobrecerrado una presentación de cada empresa, pero no hay una definición. ¿Será todo legal? ¿Será todo de forma legal? ¿Debería irle a contarme? No creo. ¿Legal? Sí. ¿Legal? Eso es lo marco de... No volverán a empatar, ¿no? Después de todo esto, Eduardo. ¿No saldrán una ura, ¿no? de la decisión ahora? Yo no sé. ¿Qué, qué? ¿Por qué? Me quedé pensando, Eduardo, en el nombre del árbitro que dijiste, Arpi Filo Padre. Padre, porque después tuvo Arpi Filo Hijo. El hijo es el que dirige el partido con Inglaterra en México 86 y en la final con Alemania. Claro. ¿Sí, señor? Por eso. No, pero la sensación de alivio en el banco de suplente nuestro cuando el árbitro cobra a Urzai fue una cosa pero nos abrazábamos. De hecho, terminó el partido 0 a 0 yo estuve abrazado con Mario Mendoza, creo, media hora en el medio de la calle. No podíamos salir del campo de juego. Nos tiraban con sillas, rompían las plateas y nos tiraban con plateas. Ay, que canta. ¿Por qué canta? En ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Y sí, había los carteles en la ciudad en pleno Santiago libordeando el Mapocho. El Mapocho era un río, no sé hoy cómo será porque estoy hablando de casi 50 años atrás. El Mapocho era un río que cruzaba todo el centro, ¿viste? como la 9 de julio. Sí. Era el río Mapocho, cruzando todo Santiago. Mira. Y las casas de la moneda que es la del gobierno, todos los edificios públicos, Colo-Colo es el país. Colo-Colo es Chile. Ah, una causa nacional, claro. Yo tuve ahí una experiencia que nunca más la vi en ningún estadio. Por los altavoces del estadio se pasaba la consigna y todas las tribunas cantando. Colo-Colo es chi-chi-le-le-le Colo-Colo es Chile. Era impresionante era impresionante, era para que cualquier jugador se hiciera encima. Sin embargo, los independientes lo sacaron adelante. Y para salir del campo de juego tardamos 40 minutos y no sé con cuántos gendarmes nos tuvieron que escoltar para volver al hotel. Y después contaré otro día las anécdotas de lo que fue el bueno en Montevideo con el debut absoluto en Copa Libertadores de América de Ricardo Enrique Bochini. Sí, buenas noches con las disculpas del caso. ¿Quién está? Hola, soy Leo de Almario. ¿Qué tal, Leo? Eduardo, algún día te voy a ir a ver porque yo estoy cerca de los 90 años y yo vi jugar... No, pará, pará, pará. Habla mejor que yo. Vamos a empezar de vuelta, vos no tenés 90 años. Sí, señor. Sí, señor. Yo vi jugar a Bello, Lecea y Coleta, Franzolino, Leguizamón y Martínez, Maril, De la Mata, Erico, Sastre y Zorrilla. Y después de Franzolino, el JAD de hecho, cuando jugaban 2, 3 y 5 delantero, después de Franzolino vino el hermanito de Oscar Sastre que era el hombre de los mil puestos. Oscar y Antonio, Oscar y Antonio Sastre. No era el hombre de los mil puestos. Lo llamaban así. Yo te felicito. ¿De dónde sos? ¿Eh? De Almagro. ¿Y cómo hiciste para...? Después vi jugar también a, este, a Santoro Navarro y Roland, este, mirá que me acuerdo más de aquellos que, que de estos... Micheli, Checonato, Bonelli, Grillo y Cruz también. Claro, Micheli, Checonato, La Acacia también. Primero La Acacia, después Bonelli. Grillo y Cruz. ¿Eh? Y a, y a, y al muñeco, a Leguizamón, que jugaba con las manitas todavía. Leguizamón y Bataglieros. Que se enrojá. Sí, y después vino un paraguayo, que vos no sé si te vas a acordar, que jugó en la tranta. Yo iba a la cancha de la tranta de pibe, ahí, ahí, a ayudarle al canchero porque vivía cerca y el canchero vivía abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna vivía él. Y tenía una hija gorda, gorda, de 16, 17 años que siempre me decía a mí, ¿Por qué no la veas a Pairu? Y vos que entrás en la cancha. Pairu, gran número 10. Claro, hablá de a Pairu, vos que entrás en la cancha y decirle que estoy enamorada de él. ¿Sabés lo que me dijo Pairu? Me dice decirle a la gorda, a la hija de don David, en la tranta, que si me ataca un penal me caso con ella. Después lo compró independiente a Pairu. Y después pasó a Lanús. Y después a Lanús. Norberto, gran centropóbal, querido. Esos eran los grandes que tuvimos. Qué memoria y qué dientes se te escuchan. Independiente de los grandes que tuvimos fueron eso. Maril de la Mata, Gris, Cosas y Suerrilla eran de la época de la máquina. Sí, independiente sale campeón en el 38 y 39. Efectivamente, sí, pero eso no viene más. Ya está. Bueno, y a Carabelle y a Lin Rabasquino se van a New York si no los viste. Sentí hablar de ellos. Sentí hablar de Scoperi. Año 26 fue. En 26. Sentí hablar de estudiantes de la Plata, Scoperi, Lauri, Escoperi, Sosaya, Perrella y Guaita. Sosaya y Guaita. Peralta, Calomino, Naunzorosa y Morgala, Ginasegri de Maraplata. Montañé, Minera y Miguel, entre las 3 M, la línea media de gimnasia. Y cómo me gustaría poder comer un asado con vos. Bueno, pero un día podés venir a participar del programa. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Te llamo antes. Vení cuando quieras, San Martín 569, segundo piso. ¿Qué calle? San Martín 569, segundo piso. Segundo piso, sí. Después vi jugadas, bueno, qué sé, lo va a reunir a Marinetti, Huracán, Corzo, Judice y Titonel, Sierra, Méndez, Monsantoño, Baldonero y, bueno, y después, bueno, todos aquellos famosos, Villarino, Fune, Bravo, Aguirre y Marrancino, que eran de Océ Central. Y después, vos sabés que hubo un caso, que fueron 5, 5 delanteros del New York Boy al seleccionado. Pero fue de Günderich o Muñoz, el de River. Muñoz, Cantelli, Pontoni, Morosano y Ferreira. Morosano y Ferreira. Esos 5 fueron seleccionados por el famoso... Stabile. Eso. Ah, Guillermo Stabile. Ah, sí. Querido, te tenemos que dejar, porque si no... Sí. No, no, si te la sigo, te hablo de Prater. Sí, me imagino. De Gossi, de Hualco, de, no sé, de Garabano, de Gossi, Aldabia, en ese equipo de New York Boy jugaban Mussimessi, Coleman y Sobrero. Y Sobrero, Lombardo, Faina y Puisegur. Y Puisegur, es claro. Y por eso te digo, y Cantelli, y Pontoni, y Montoni, y Montoni. Cantelli era un fenómeno, era un fenómeno. Fue goleador de... En un año, hizo él, que hizo más goles, fue él, Cantelli. Bueno, mi viejo, la verdad, y después fue San Lorenzo. Te envidio, te envidio, la memoria que tenés, y qué dicción que tenés, se te escucha perfecto. Se acoró de Turero, loco Turero, de Atenta. Atrás, sí, sí, sí. Que se bajó los pantalones cuando le hizo un gol a Volca. Fue otro loco más loco, Atenta, de Sorsi. De Sorsi, el hermano de Rodolfo. Rodolfo fue el que leñó a Canilla, que no jugó nunca más. Querido, te tengo que dejar, porque ya me van a putear los demás, eh. Eduardo, ya de Independiente, mirá, si no, si me falta alguno, te lo digo cuando voy. Llama, llama y vení cuando quieras. Bueno. Un abrazo grande, que Dios te conserve, eh. Ya, gracias, gracias. Escuchame, dice Matías Naveiro, el sector de prensa debiera llamarse Eduardo González. Extraordinarias las anécdotas, dice Matías Naveiro. Hugo Ariel Garante dice, hola, excelente programa. Le hubiera preguntado a Pavoni qué opinión tiene Damián Martínez. Saludos a Eduardo. Dice el amigo Hugo Ariel Galante. Bueno, me parece que a veces preguntar a los protagonistas dentro del club, por un jugador a veces es difícil que realmente den la opinión que te pueden dar. Ojalá, es difícil que no te den la opinión de nada. Capaz que para Pavoni le parece excelente jugador o no, pero de... Sí, crítico Pavoni realmente. Mirá que han pasado los años. Que él se encargue, porque, a veces me pueden creer o no, pero que él, a mí me gratifica que diga, vos te acordás porque vos venías con nosotros, estaba con nosotros, y jugabas con nosotros. Y yo, que un tipo como Pavoni me ponga, con esa evidencia realmente me llena de orgullo. Eduardo, ¿sabes lo que yo admiro de estos tipos? De la humildad que tienen. Claro, yo a veces, por ejemplo, voy algún sábado a Domínico, y he tomado mates con Pipo Ferreiro. Para mí es algo que, no los vi, no los vi, pero todos los que han ganado, cuando el chico Pavoni me compartió con una peña, y a veces lo llamo, y que él me conozca, y que a veces nos pongamos a charlar de igual a igual, de igual a igual, de que el tipo no se te pone por encima. Y a veces cuando veo a los pibes, que los conozco desde sexta, desde quinta, de pibitos, y los veo de chicos, y después llegan a la primera, y ni te saludan, o le mandás un mensaje preguntándole algo, y no te lo contestan. ¿Sabes cómo se llama eso? Ustedes jugaron, y a veces, digo, jugaron diez partidos primera. Jugaron diez partidos. ¿Sabes cómo se llama eso? La gente no los puede ver en sí. Sí, gratis todo. No, 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 pero tiene lo que, no, no. Yo digo lo de los vios. ¿Y sabés quiénes también? No, no, ¿sabés quiénes? Son códigos. Son códigos de vida. Pero que no se ven. O principios, no más que códigos. Lo que hizo este señor hoy, de prensa de Jola, J. Cuánto Morales, a mí realmente me gratifica. Yo, esto no lo dije al aire, se lo comenté a ustedes, la actitud de este joven, J. Morales, de llamarme y decirme que por hacerse a disposición, que habló con vos, Nerina, que la semana que viene vamos a tener un jugador. Esa es una actitud que hoy no se consigue. No, en Villalonga no estuvo nunca, se peleó permanentemente con vos, Gatón, a mí ni siquiera me atendió. Este chico... No, yo discutí la vez por una postura mía, después lo cambió de opinión. J. Morales, me llegó antes de empezar el programa y se puso a disposición y me pidió disculpas si no podía venir a ver alguno. Eduardo, vos sabés lo que yo a veces le digo a... La otra vez discutí con uno de los chicos, que lo conozco de chico, y que en algún momento cuando no jugaba, hablábamos y quizás te decía sí, estoy mal porque no juego, yo dale, dale que el fútbol... No importa, digo, charla de que lo conozco de chiquito. Sí, de buena onda. ¿Y sabés lo que yo le dije? Cuando yo te pido para una nota, no me enojo si me decís que no. Respóndeme. Pero decime no. Declaro. Contéstame, le digo, decime no, mira, la verdad no tengo ganas, estoy en mi casa, si no me voy a enojar ni te voy a decir absolutamente nada porque así como yo tengo el derecho de solicitar otra nota, vos tenés el derecho de decirme no, no quiero hablar, no tengo ganas, estoy mal, lo que sea. ¿Sabés lo que significa? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poco llego a Domínico, estaba Puccineri hablando con dos o tres personas. Yo me quedo hablando con dos o tres personas. Puccineri dejó de hablar con una persona y me vino a abrazar. Ah, para vos te quieres mucho. Entonces yo digo, esto es lo lindo de la vida. Eduardo, pero por eso tiene estos tipos, el chivo Pavón y Pancho Zá, vos vas a Domínico y te pones y te vas a charlar y te habla y no, y viste, no se va. Uy, estoy a pu... Ganaron todo o ganaron muchísimo y lamentablemente me parece que también... Se terminó del 2000 para acá. Sí, pero también el periodismo... Digo, hoy es jugador de fútbol. Se siente la estrella de Hollywood. Sí, pero hay una responsabilidad del periodismo. O de rock, ¿no? Es lo máximo, es lo máximo. Y bueno, esto... La verdad que estaría bueno que sea diferente, pero no va a cambiar. Y todavía no ganaron nada algunos, si se creen. Es que no lo ganaron. Bueno, tranquilo. Y se creen. No estoy hablando, estoy generalizando, ¿eh? Sí. No estoy hablando de independientes. Estoy generalizando. Yo lo veo a este chico Lautaro Acosta que tiene una humildad tremenda. Se da con... Se dio nota a todo el mundo, se fotografió con todo el mundo. Un fenómeno. Pero bueno, son casos... A ver, cambió la vida, cambió el ser humano. Cambió el ser humano. Yo no es que me quiera poner en pacificador ni en dar mensajes espirituales, espirituales, pero uno agarra el diario y todos los días hay muertes y muertes y muertes pero injustificadas. Asesinato ahí ayer en Varela, dos pibas le metieron 20 tiros, dos murieron, dos están internadas. ¿Qué nos está pasando? En el barrio donde nos criamos con Gastón Donel. Pero en Llovaréla, ¿qué nos está pasando? No, pero sin ir más lejos, te digo, en Sarandí hubo cuatro en los últimos años y medio. ¿Hay alguien enganchado? Sí, sí, 4535-5707. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me salió acá, Eduardo Martínez. Los escuches todos los domingos. Yo soy Eduardo, todos los están ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Los que estás escuchando, te escuchás vos, Eduardo, y a la gente que llamaba diciendo a veces las anécdotas y los juegos que habían pasado. Yo, a unos 45 años me tengo alcanzador de los últimos equipos de Independiente y la última Copa Libertador y todo eso y pongo ahora lo que voy a decir de Bernau, Erico, todos esos jugadores y lo que tengo que ver ahora, Vera, agarrándose tres goles bajo el arco, Denny, Sánchez Niño. Yo pregunto, ¿qué nos pasó en estos 20, 25 años? La verdad que yo no entiendo más en vibración. Diligencia mala, jugadores malos, jugadores que me sientan la camiseta. La verdad que no sé, después la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó al club? Y bueno, ha habido muchos malos dirigentes, evidentemente, esto es una realidad que nos ha tocado vivir. Ha cambiado la clase dirigencial, cuando pasa estas cosas, en Independiente yo siempre he contado que era como Estados Unidos, demócratas o republicanos, esto significa lista roja o agrupación independiente. Y bueno, y después, ante el desencadenante de la promiscuidad de los dirigentes, ante la práctica del nepotismo en una forma exagerada en el club por parte de los dirigentes, empezaron a desmembrarse, empezó mucha gente viviendo del club. Es más, aún hoy, aún hoy, después de casi tres años de gobierno, hay dirigentes que me manifiestan que todavía no han podido terminar con todos los kioscos. Sí, el nepotismo, el negocio, la plata, nos ha llevado a esta situación. Independiente debe haber sido la institución que más jugadores incorporó en los últimos treinta años. Eso, por supuesto, si no incorporó treinta, cuarenta, cincontos jugadores que era del palo. No, treinta, cuarenta en los últimos cinco años. No, no, sino la lista es variada y terrorífica. Yo tenía una lista que la dejé de sacar en el año 2002, donde del ochenta y cinco al dos mil dos habíamos incorporado trescientos jugadores. Mirá, yo tengo una memoria que desde noventa y cuatro a noventa y cinco que independiente se comenzó a descalabrar todo, que está aquí mostrado Cachivache, Arito y de Roja, Rojenthal, el coño vinagre. Eso vinieron después, Rojenthal vino en el dos mil. Tony Gómez, Maturana. Yo soy benevolente, viste, porque estoy hablando de eso, no estoy hablando de antes, pero, o sea, yo lo que te digo es, yo me acuerdo de la última Copa de Libertadores, o sea, yo tenía doce, trece años, después de la última vez que lo dijo, campeón de la Copa de Libertadores, no recuerdo, pero me muero ese equipo, la última Copa de la veinticuatro, que el independiente jugó bien. Ahora estos jugadores no sienten nada, o sea, yo le pregunto, cuando, yo a unos jugadores le dicen, Flaco, ¿qué es jugar independiente? ¿sabés que es independiente? Ese es, digamos, el requisito que es fundamental, y no que se haya jugado otro equipo. Yo puedo concebir que después hay periodistas que dicen cómo se llena la boca, bilota, todo eso, no, Vera, la verdad, o comentarista, Vera, la verdad, esa fue un partidazo, cerró tres goles abajo del arco del otro día, Pantarras. Es impresionante, el uno, le pifió la pelota, le pifió la pelota, ¿no? Sí, directamente, no se han arreglado. Sí. Bueno, campeón, te agradecemos el llamado, ¿eh? Sí, te lo puedes, bueno, gracias. Te hago un abrazo. ¿Cuántos quedan, Lucas? Quedan, quedan un par, ¿vale? No, un par largo quedan, esto, y son... ¡Dame dos! Sí, el programa de Eduardo, no hablemos de la selección, de lo de Angelilla, hablemos de Independiente, viejo, que vivimos de recuerdo todavía con la copita, el equipo es un desastre, le ganamos a Chacarita, que no tiene nada. Por favor, quiero un campeonato, un campeonato, un campeonato, por favor. Eduardo, este, vos estabas hablando de Mitchell, ¿no? Este, me acuerdo cuando llamamos tu programa, eh, no se sabe que vos, es que no, no, no tenés amistad con... Lo duro es lamentable, es un tipo permeable, eh, a lo que el otro, sinvergüenza de Angelilla, si quería, ¿no? este, o sea, forman todo parte de un círculo vicioso. Sí, ¿estamos? ¿Se cortó solo el mensaje? No, no, se cortó, se cortó. después de una determinada cantidad de minutos se corta. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 0, 7, Buenas noches. Hola. Sí. Sí. Marcelo te habla de... Sí, te escuchamos. Calermo. ¿Cómo te va? Bien, bien, Marcelo, adelante. Bueno, no, me parece que, mira, más que nada, lo que quería manifestar era que antes de buscar al equipo hay que buscar al grupo y cambiando de técnico permanentemente es un poco difícil eso. Uno de nuestros últimos, como ya estaban hablando ustedes, ¿no? El tema de los valores que tienen hoy los chicos de hoy, que realmente, o que no tienen, mejor dicho, y que las figuras que teníamos antes, este, por lo menos vestían, sentían la camiseta de otra manera. Ahora es un poco difícil porque se van enseguida o están mirando otras cosas, pero hay casos excepcionales, por ejemplo, el caso del Mancuello, que estoy totalmente de acuerdo cuando dijo, hay un milito y nosotros lo echamos. Ahora lo volvemos a traer porque no le está yendo bien a unos partidos, lo volvemos a sacar. Y así no hay ninguna continuidad posible. Entonces, si no armamos un buen grupo, difícil tener un buen equipo. Es así de sencillo. Coincido. Me está despertando algo que sería bueno que lo que dice este muchacho tiene un gran porcentaje de razón. Estos jugadores se juntan con la familia, salen a comer, salen, se juntan después de los partidos, antes de los partidos, algún asado. No saben, porque averiguar eso, Gastón. Porque el tema de la fiesta, los asados, los festejos del cumpleaños de la señora, hubo una época que creo que habían empezado a comer asado, juntarse, no me acuerdo con un entrenador. Porque yo era una... No sé si era con el Felipe, pero no recuerdo. Era una cosa cotidiana en la época nuestra. Pero la época de... En la época, perdón, en la época del pato pastorista, que era un clásico, el asado de los viernes, que la gente descreía, y todo eso. Pero ahí es donde se hacen los grupos. Y después uno se entiende mejor en la cancha. Yo tengo posibilidad de jugar en otros, en el equipo de índole amateur. Pero después uno se entiende distinto en la cancha. Más allá que después se relojó, le que ver a aquel jugador, porque nadie lo cerra a propósito, ¿no? No, no. Pero hay otra cosa que es el sentimiento de la camiseta, los valores de un grupo, el respeto por el propio. Esos muchachos a veces parece que no tienen ganas de jugar. No sé, los partidos, los clásicos, por lo menos un poco de actitud, una actitud distinta. Y después viene este hombre, de Holland, que, no sé, yo, Pellerano, no será un gran virtuoso. Pero por lo menos dejaba todo. Lo desmembramos. Con Cuesta todavía no me queda claro qué pasó, si lo quería, si no quería. Y obviamente esto está avalado por la dirigencia. Porque el hombre no se va a cortar solo a 20 días de haber agarrado si no tiene un aval de un presidente que lo esté bancando, una comisión directiva. Campeón, te tenemos que dejar porque nos quedan unos cuentos llamados, grabados. Le recomendamos que no llame más nadie porque se termina el programa, ¿eh? Gracias a vos, si querés otro día, llama más temprano. Dale, gracias. Chao, buenas noches. Pasaron que tenemos ahí... Sí, hola, Horacio. Yo era... Hace 25 años que los escucho, Eduardo, y estoy muy orgulloso de la audición. Un abrazo. Hola, sí, hablo acá de Jorge, de Capital. Hablando de los de Angelici, que están hablando, y todo eso, ¿por qué solamente? Cuando uno hizo lo que hizo, podría haberlo hecho muchas veces más. Por ejemplo, dar una orden de que Independiente no participe en la Copa Libertadores y que elijan a Atlético de Tucumán por una cuestión de conveniencia deportiva para que Independiente no llegara ni a tener la posibilidad de ganar la octava copa. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, de Villa Corregón. La verdad que estoy escuchando al doctor Rizo, no es santo de mi devoción, pero eso no quiere decir que yo tenga algo en contra de él ni nada. Es simplemente que no comparto, quizás, ninguna de las opiniones que advierte. Pero me está diciendo el siguiente. Estoy escuchando que el señor Rizo Severa, que quizás hay partidos arreglados y todo, es el presidente del Colegio de Abogados. Este, si él tiene la certeza. Bueno, dale, 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 dale con los más, dale. Hola, buenas noches, le habla el de Roque Pérez para el programa de ustedes. Bueno, a ver, me gusta Holland, por lo menos tiene personalidad. Les pido a los inquietes de Independiente, a los periodistas, a todos que tengamos pacientes, si no hay paciencia, no pasa nada. Está clarito que todos los que se van de Independiente les va bien, inclusive hoy, sobre el Riaño y Lucero. Y respecto a lo que está comentando del Tribunal de Disciplina, parece que no han vivido en este país en los últimos 15 años. ¿Qué le podemos pedir al Tribunal de Disciplina de la AFA? Buenas noches, para el programa de Eduardo González, soy Carlos de Devoto, yo con mis amigos de la pizzería de Cortín, cada vez que escuchamos el juego de Benítez, nos queremos ahorcar. Benítez. Sí. Pero, obvio, obvio, gracias. Hola, habla Fernando de Montegrande, bueno, la gente se queja que el pibe es que es grande, hay jugadores que no tienen ganas de jugar como Cuesta, como Vera, que robó 20 goles, porque tiene la cabeza comida que se quiere de la nube. Hoy por hoy, Independiente tiene que formar con Campaña, Busto de 4, Vitale de 6, que rinde más que de 5, en el medio de Domínguez, por un lado Rigoni, por el otro lado Mesa, y Herbiti suelto, y arriba. No, lo que pasa es que le quiero decir algo a la gente, es una contestadora de mensajes de una radio, no un confesionario, digo, para aquellos que llaman, tienen que ser breve, porque la máquina, a un determinado tiempo corta, digo, no es que queremos cortar los mensajes, 30 segundos, me dice ahí el operador Lucas, ¿qué es eso? Bueno Eduardo, nos vamos. Nos vamos. ¿Cómo? Gracias, que tengas una buena semana. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo domingo, ¿qué? No, espero que todos tengan una buena semana, nos olvidemos de festejar, y de decirles feliz cumpleaños a la Toma de Vilacua. Sí. El jueves, ¿no? Sí. Antes que nos vayamos, cuento una anécdota cortita y privada. Eduardo me llama el miércoles, mi cumpleaños fue el jueves, el jueves de febrero. El miércoles, hola campeón, feliz cumpleaños, no, Eduardo, es mañana. Ah, bueno, bueno, listo, pensé que era hoy. No, no, quedés tranquilo. El jueves, diez, diez y media de la mañana, cuando solemos hablar casi todos los días con Eduardo, Eduardo me llama, estuvimos hablando diez minutos, no me dijo feliz cumpleaños. Hoy me llamó, me dice, che, no te dije feliz cumpleaños. Ese es Eduardo González, que quiero tanto y que le queremos tanto. Respecto a la edad, eso. Bueno, amigo, que tengan buena semana, y ojalá que en independiente las cosas se vayan normalizando. Gracias, y hasta el próximo domingo. Dios mediante. Vuelva a pensar en todo.